Vamos a platicar con Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, yo te he estado escuchando hablar sobre este asunto de la Guardia Nacional con, como es ya el caso en otros temas, mucha claridad, muy crítico de sobre todo la justificación de las voces del oficialismo que desde la oposición pues tenían posiciones contrastantes con lo que vemos el día de hoy y que ahora pues justifican y apoyan esta medida que yo decía pues poco resolverá el tema de fondo que es el de la inseguridad y la violencia en México. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en nuestro auditorio. Pues sí, fíjate que este es quizás el tema más importante o el de mayor consecuencia en el que López Obrador se volteó. Ahora que se dice, ahora que se tratan de justificar muchas de las reformas que el obradorismo en el Congreso está haciendo a partir de decir pues por esto votó la gente, ¿no? Pues sí, pero en 2018 no fue por esto por lo que votó la gente, de hecho votó por lo contrario. Y ahora se ha querido justificar diciendo bueno, es que el presidente no sabía qué tan mal estaba la cosa, cambió de opinión, aunque por ahí está, lo recordarás, una de las filtraciones de Wikileaks que dice que en 2006 el presidente se reunió con el embajador de Estados Unidos en México y le anticipó que lo que quería era darle más poder al ejército para hacerse cargo de los temas de la seguridad y para combatir la violencia. Entonces, bueno, la verdad es que uno ya no sabe bien qué pensaba realmente López Obrador antes de ser presidente, pero bueno, más allá de lo que pensara, pues lo que decía era que estaba en contra de la militarización. Y ahora, bueno, pues lo que termina pasando con esta reforma, Enrique, es que le estamos poniendo fin, me parece, a un momento histórico en el que a pesar de que viene de lejos, y de hecho viene de antes de Calderón, el proceso, el gradual, paulatino proceso de militarización de la seguridad pública, siempre había, de alguna manera, la sensación de que se trataba de una medida excepcional, que era una política extraordinaria, y que de todos modos había la apuesta por una política civilista, donde las policías eventualmente tendrían que volver a hacerse cargo tarde o temprano de la seguridad pública. Esta reforma le pone fin a, bueno, lo que yo en otras ocasiones he llamado como el horizonte post-militarización. Ya no hay ese horizonte. O sea, esta reforma lo que hace es ya entregarle completamente el control de la seguridad pública, de la política de seguridad a las Fuerzas Armadas, pues con todas las implicaciones que eso puede traer. Sí, sí. Bueno, déjame hacer una breve pausa, Carlos, y quiero regresar para preguntarte un poco cuál puede ser la motivación política detrás de este cambio de postura o aparente cambio de postura del presidente López Obrador, y también qué sigue a partir de este punto. Estamos de regreso en Tiempo Real platicando con Carlos Bravo, regidor, sobre esta reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora será el Senado el que decida, obviamente, y después de la experiencia de la reforma del Poder Judicial, pues nos podemos imaginar un poco cuáles van a ser las líneas en donde se van a dividir los votos. Pero más allá de lo que se discute en el Congreso, hablábamos de este aparente cambio de postura entre Morena y su líder, el presidente López Obrador, en torno a la militarización. En la visión más generosa, Carlos pensaría que es un hombre que tiene muy bien tomado el pulso de la opinión pública de la gente y que evolucionó con ese punto de vista a un momento en donde se dio cuenta que lo indicado en términos de prácticos, ya decíamos, pues la Guardia Nacional no puede mantenerse a sí misma, necesita de la infraestructura militar para sobrevivir, o sea, para cuestiones tan sencillas como servicios, ¿no? Y dijo, bueno, pues este es el rumbo que hay que tomar y la gente, pues ya está un poco, ya había normalizado un poco esta militarización después de, por lo menos, un par de sexenios en donde ha ocurrido. La otra, que es mucho menos generosa, pues es simplemente que siempre existió la idea de la militarización porque entiende que son tan corruptas las estructuras de seguridad, que pues no había ninguna otra forma, no podía depender de las policías municipales, locales o de cuerpos federales que estaban completamente infiltrados. Pues mira, déjame partir de estas dos hipótesis, como dices, muy generosas. La primera, bueno, habría nomás que añadir a lo que ya apuntabas, que la verdad es que la militarización siempre ha sido popular. Incluso durante los años de Calderón, las encuestas que tenemos y que conocemos siempre decían que la gente veía con buenos ojos al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, que les tienen confianza, que se sienten más seguros, digamos, con un soldado o un marino que con un policía, ¿no? Eso siempre, esa ha sido una constante a lo largo de estos años y creo que en parte constituyó uno de los principales obstáculos para que los críticos de la medida pudieran realmente hacer mella en la opinión pública, porque iban a contracorriente, ¿no? Eso de entrada. Entonces, bueno, sí, es perfectamente factible que el presidente, no es que esta haya sido o no su posición, quién sabe, pero que haya dicho, no, pues, ¿por qué me voy a pelear yo con una política que tiene tanto apoyo popular? Pues mejor la hago mía, ¿no? Una cosa muy pragmática y en la que en muchas otras cosas a veces se le dice al presidente que tiene muy bien tomado el pulso y que sus posiciones siempre son las populares. Puede ser eso o puede ser al revés, más bien que él haya hecho lo suya, esa posición popular previa. Y con respecto a lo segundo que decías, bueno, el presidente puede haber dicho, pues es que es lo que había que hacer, no había otra alternativa, ¿no? Yo también creo que el problema aquí es que incluso concediendo que ese fuera el caso, donde ya no queda de veras otra alternativa, es a partir de esta decisión. Antes siempre la hubo, siempre se trató de cultivar, es verdad, digamos, con resultados pues insuficientes en el caso de la Policía Federal, bueno, pues los escándalos de corrupción en los que estuvo involucrada, aunque también me parece que de pronto simplificamos un poco las cosas al creer que toda la policía estaba infiltrada, toda era corrupta, cuando incluso en este gobierno hay cuadros, y en el gobierno de Claudia Sheinbaum va a haber cuadros que vienen de ahí, ¿no? Entonces sirve muy bien ese tipo de acusación para desacreditar la opción civilista, pero mágicamente se rescata a personas cuyo prestigio y cuya competencia en la materia pues viene de haberse formado ahí, Enrique, ¿no? Entonces a mí, digamos, más allá de este tema de, bueno, ¿por qué habrá cambiado de posición el presidente? ¿Realmente cambió o no cambió? Yo creo que al final el tema de fondo es si esto realmente va a cambiar, va a generar un cambio en términos de los resultados, porque llevamos décadas apostando por la militarización de la seguridad pública y la verdad es que los resultados no son buenos, ¿no? Y lo decía el otro día, y déjame repetirlo aquí contigo, esto tiene toda la fisonomía de una tragedia en la que por un lado sabemos que la solución de militarizar no produce los resultados deseables, pero hemos empujado y empujado hasta el punto de que ya no tenemos ninguna otra solución, a pesar de que sabemos que esta solución no resuelve el problema. Carlos, aquí Paco Almaraz, el presidente presume que en la Guardia Nacional no existen casos de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos o de masacres. ¿Qué podríamos esperar cuando va a pasar a depender de una institución sobre la cual pesan acusaciones de abuso de autoridad, violación de derechos humanos? Pues mira, de entrada, qué bueno que lo mencionas, porque si algo se hizo en este sexenio para aflojar la presión, los controles, la fiscalización sobre la acción de las Fuerzas Armadas, pues fue desactivar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aún así, a pesar de estar desactivada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue recibiendo muchas quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. en este sexenio son casi 5.000. Y en 2021 y en 2022 ya fueron más las quejas por violaciones a derechos humanos dirigidas contra la Guardia Nacional que contra el Ejército. Entonces, pues, perdón, pero no queda otra cosa que decir que en ese rubro específico que estabas mencionando, el presidente está mintiendo. Sí, sí. Pues, querido Carlos, como siempre, un gusto escucharte y, pues, veremos, ¿no? En un nuevo esquema y una nueva estrategia de seguridad como la que se ha planteado en el inicio de la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, recuperando elementos y mandos de esa policía que, como dices, ahora es conveniente desacreditar para muchos en el oficialismo, pues, se tendrá que tomar en cuenta lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en todos estos años. O sea, ya es difícil darle la espalda a algo porque además heredan seis años. O sea, ya decir que es culpa de Calderón en el primer año, en el año siete de Morena, pues ya no. Bueno, además, ¿sabes qué? Déjame añadir una cosa más. Lo de la culpa de Calderón funciona bien en la opinión pública como estrategia quizás de persuasión, pero en términos de explicación no funciona, uno, porque no empezó con Calderón, la militarización viene de mucho antes, y dos, durante la segunda mitad del sexenio de Calderón se observó la mayor caída en la tasa de homicidios que ha tenido esa tasa durante los últimos 15, 20 años. Entonces, con Calderón empezó esa guerra, ese crecimiento brutal, sí, pero en la segunda mitad de Calderón cayó como nunca después ha vuelto a caer, ¿eh? Sí, sí. Y ¿sabes qué falta ya para terminar con esto? Hace mucho tiempo que no escucho un debate serio, una propuesta seria en México sobre la legalización. O sea, seguimos hablando de quién lleva más lejos la militarización, quién puede llevar más lejos esta... No, es que la estrategia no es guerra, es abrazos, no balazos, pero ninguna de las dos ha funcionado. O sea, ahí tenemos ya claramente los resultados, ninguna ha funcionado. Y nadie habla de la posibilidad de la legalización en México como una ruta para ampliar el espacio de la legalidad y quitarle espacios a la ilegalidad. O sea, dándote enteramente la razón, Enrique, con lo que dices, quizás también lo que pasa es que el tema del narcotráfico como tal ya nos quedó atrás. O sea, el fenómeno que estamos observando hoy de inseguridad, de violencia, de gobernanza criminal es mucho más grande ya que el narcotráfico. O sea, la violencia ha cambiado. No, no, bueno, se encargan los grupos criminales de cobrar predial en municipios, lo sabemos, o servicios, o vender pollos, o vender cigarros, lo sabemos. Pero el dinero, el flujo de adeveras sigue viniendo del narcotráfico. Y cuando uno le resta la ecuación del dinero, esa cantidad de dinero, pues ahí también se le va mucho del poder corruptor, del acceso a las armas y de muchas otras cosas que estos grupos criminales hacen. Claro, el Estado de Derecho pues tendrá que ser Estado de Derecho y tendrán que seguir luchando contra estos grupos criminales en todos los frentes en donde operan. Pero bueno, ya será discusión de otro día, mi querido Carlos. Te mando un abrazote. Buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo para ustedes. Gracias. Un abrazo. Pues ahí lo tiene. De nuevo, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro. Ahí tiene el asunto de el tabaco, por ejemplo. A mediados del siglo pasado se reconoció, al igual que se reconoció con sustancias ilícitas, varias drogas, pues que tenían un efecto nocivo para la salud. El consumo del tabaco lo tenía. Y en vez de tener una estrategia punitiva, de policiaca, de establecer una guerra contra el tabaco, pues se implementaron políticas de salud pública, se limitaron los espacios en donde se puede utilizar, se aumentaron los impuestos a la producción, al consumo, se limitó la publicidad, se hicieron campañas de concientización, y hoy, pues se han salvado millones y millones de vidas, porque se ha reducido el consumo de tabaco en todo el mundo. En la misma línea de tiempo, con otras sustancias, tomamos este acercamiento de guerra, y lo que hemos visto es mayor consumo, más muertes, grupos criminales cada vez más fortalecidos, con mayor capacidad violenta. Sí, pues se vio en la prohibición en Estados Unidos. Se prohíbe el alcohol y mira cuántas figuras surgieron. Y donde ha habido legalización, no ha habido aumento en el consumo significativo, se han dado pequeños aumentos en el consumo, pero la verdad es que, o sea, hay muchísimos casos, muchos ejemplos, en donde ha funcionado. Yo insisto, la mejor forma de restarle poder, influencia, capacidad a la ilegalidad, es ampliando el espacio de la legalidad. Y ahí hay una discusión que México simplemente no se ha tenido. Una oportunidad para que México encabece una discusión regional, en América Latina, como en su momento trató de hacerlo Colombia con Juan Manuel Santos, hacia la legalización. Y que seamos, incluso un contraargumento a lo que busca Washington, Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen a los consumidores, 25 millones de personas que diariamente consumen sustancias ilícitas en ese país, venden las armas, lavan el dinero y luego le exigen a América Latina que detenga el problema. En todos los frentes me parece que es un ganar-ganar, tener una conversación seria y un liderazgo real en México sobre el tema de la legalización.